Si piensas en toda la diversión en un solo lugar... ¡Me hace falta ejercicio! Piensas en Disney, ¿no? Ahora tienes todo en un único destino. ¿Quién será merecedor de recibir tanto poder? Las mejores canciones y videos. Una y otra vez, pero así no sé. Todos los personajes. Todas las princesas. Nuevas historias. Los mejores episodios. ¡Es hora de usar la artillería! ¡Muy empezada! Videos nunca vistos. ¡Te está llamando! Tutoriales. Y muchas más aventuras. ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Ajú! Esto lo vería todo el día. Disney. La casa de todo lo que te gusta.